En la última hora tenemos información actualizada desde la Asamblea Nacional, justamente ahí se encuentra nuestro compañero Cristian Hidalgo, con el asambleísta electo César Rón. Cristian, adelante. Hola Saskia, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes ahora desde la Asamblea Nacional y efectivamente me acompaña el asambleísta electo César Rón. Bueno, asambleísta, ha circulado en los últimos minutos una posible decisión, un anuncio que usted ha efectuado, de que deja abierta la posibilidad de desafiliarse del movimiento, si se toman algunas decisiones. ¿Cuáles serían esas decisiones? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. De hecho, conocer públicamente al partido, me he retirado de la reunión, las líneas rojas con las que yo no estoy de acuerdo. No es negociable ningún juicio, negociable ningún juicio ni ninguna revisión de sentencia. No hay indultos ni amnistías. La ley lo prohíbe en el artículo 97 al 99 del Código Orgánico de la Función Legislativa. Está prohibido a quienes han cometido delitos contra la administración pública recibir indultos de amnistía. Así hay a 137 votos en la Asamblea que se ponen de acuerdo. No es posible, está prohibido por la ley. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Estas líneas rojas no son negociables. Y por otro lado, hay problemas internos de alternabilidad democrática, de procesos democráticos, de transparencia con los que tampoco estoy de acuerdo. Por lo tanto, en este momento no hay ningún acuerdo legislativo. Ninguno. ¿Pero eso es lo que está pidiendo el UNES, asambleísta, como parte de este acuerdo? ¿Está pidiendo la revisión de esos procesos? Mire, la prensa, la ciudadanía, está con los pelos de punta con todo esto que se informa y se dice al país. Por lo tanto, estos temas de fondo, de independencia de poderes, donde la Asamblea no tiene nada que hacer con la justicia, son temas de justicia que la justicia tiene que resolverlos. Aquí no puede haber una comisión de verdad que revise los fallos judiciales. De ninguna manera. Ni tampoco puede haber amnistías e indultos como los he planteado. ¿Ese acuerdo está o no firmado, asambleísta? La gente está a la expectativa de conocer qué es lo que está pasando. ¿En este momento podemos hablar de un acuerdo o no todavía? No hay acuerdo. No hay acuerdo y por lo tanto siguen reunidos y esas líneas rojas establecidas por César Rón no son negociables. Dos preguntas finales. ¿Usted se va a desafiliar del partido o del momento es un anuncio, asambleísta? Es un anuncio de los problemas que hay. ¿Y de qué depende? Con absoluta claridad y transparencia. Y está dentro de las posibilidades ciertas que yo me retire del partido. Les daré conocer mi decisión final el día de mañana. Asambleísta, una última pregunta. ¿Y qué pasa con los otros diálogos, con Pachacuti? Siguen los diálogos con Pachacuti. ¿Todo puede pasar hasta mañana? Todo puede pasar. Gracias. Bueno, han sido las declaraciones del asambleísta electo, César Rón, acá en la Asamblea Nacional. Acaba de ofrecer justamente también una rueda de prensa. Ustedes han escuchado, no hay acuerdo, hasta el momento repito, no hay acuerdo entre el Partido Social Cristiano, entre el bloque correísta de UNES y tampoco el movimiento, creo, de cara a lo que será mañana la instalación de la nueva Asamblea Nacional y la designación de autoridades. Ha dicho que de firmarse ese acuerdo, él ratificará su decisión de desafiliarse del partido. Lo que puedo contarles, de momento compañeros, desde acá, desde la Asamblea Nacional, noticia de último minuto.